Toma tía, aquí está mi contribución mensual. Ah, muy bien. ¿Y lo demás? ¿Cómo? ¿Qué crees que no lo sé? Mi amiga Carmen ya me vino a decir lo que ganas mensualmente en la empresa. Y ni te hagas conmigo. ¿Qué haces con los otros dos mil? Mantener a mi hija. Ah, mira. Pues fíjate que no me parece. ¿Perdón? Te doy chance de que vivas en mi casa, para que logres el sueño americano. Y me quieres ver la cara dándome lo que te da la gana. Tía, te doy ocho mil pesos mensuales. No me queda nada para mí. Sabes que en cualquier momento puedo correrte, ¿verdad? Nada aquí es de a gratis. Y estás en la gloria. Tú no dijiste, nada es gratis. Te doy ocho mil pesos. Más de la mitad de mis ingresos. Con justa razón. Vives en mi casa, tienes que cooperar. Te tragas mi comida, usas mi agua, mi luz, mis muebles. ¿Qué más quieres? Tu comida. Lo que se compra es para las dos, no lo olvides. Lo demás todo el tiempo estás vigilándome y poniéndome horarios para cada cosa. Sí, hay límites en mi casa. Yo respeto tu casa. Sí, bueno, requiero que a partir de ahora me entregues los dos mil faltantes. No puedo hacer eso. Mira, a mí no me interesa cómo le hagas. Pero con quien vives aquí es conmigo, no con tu hija. A la que le debes es a mí. Y espero que vayas viendo en dónde conseguir lo que me robaste desde que llegaste. ¿De qué hablas? De todos esos dos mil pesos que no me has pagado desde tu llegada. Es lo que le he mandado a mi hija. ¿Qué es mi problema? Yo te doy ocho mil pesos, es más que suficiente. Aparte déjale actuar como si me estuvieras ayudando, te estoy pagando. Es como si me rentaras un espacio en tu casa. Sí, pues la renta subió. Ya no solo ocho mil pesos mensuales, son diez mil. Y sigue quejándote y va a subir más. Tendrás que acabar consiguiendo otro empleo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Tú bien sabes que no puedo dejar de mandarle dinero a mi hija. Es mi responsabilidad mandarle dinero de manutención. ¿Y conseguir otro empleo? Este ya me ocupa más de ocho horas diarias. La vida es dura. No me puedes hacer esto. No tengo a dónde ir. Supongo que tendrías que regresarte a tu casa. No tengo ni para el boleto de avión. Pues qué te digo, lo único que me importa ahorita es que me debes dinero. No te debo nada. Bueno, no voy a seguir peleando. Quiero el dinero para Máximo el jueves. O llamo a las autoridades. Ya conseguí dinero. Ah, perfecto. Dámelo. Pero para irme, no quiero volver a saber de ti. Eres una muy mala persona. A la chingada.